Música Hey Torito, estamos grabando Ajá, chicos y chicas, buenos días, súper buen día, motivado, motivadísimo, claro que sí, tremendo buen día Hoy tenemos un tema importante que vamos a compartir con todos ustedes Y vamos a hablar un poquito del running ya que estamos viviendo una era deportiva Y hay mucha gente que quiere salir ahora a hacer deporte, a tratar de vivir una mejor calidad de vida, digamos así, ¿no es cierto? Así que para esto vamos a llamar a un gran amigo de esta casa, gran amigo mío y gran atleta por supuesto El señor Francisco García, por favor Francisco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte hermano, gracias por estar compartiendo esta nota con nosotros Vamos a hablar un poquito del running, ¿qué te parece? Ya que tú tienes algún tiempo ya haciendo este deporte Pero para conocernos un poquito mejor, Francisco, ¿hace qué tiempo tú empezaste con esta locura del running? Bueno, la verdad yo empecé desde muy temprana edad, estaba hablando del colegio El profesorio de acción física nos inculcó el deporte, el atletismo De ahí empecé a competir en carreras, en competencias Hasta que ingresé al grupo, el Team Air Runner Y se puede decir que de ahí ya comencé a practicar un poco más el running Se puede decir un poco más profesional Porque antes yo corría, me iba al puerto, ida y venida Y yo mismo me entrenaba Entonces con el Team Air ya comencé a perfeccionar las técnicas y todo eso Perfecto, chéverísimo Mira lo importante que es la labor de los maestros en las escuelas, en los colegios Que siempre estén incentivando a sus alumnos a hacer deporte Porque es una pequeña huella que queda marcada en cada uno de los alumnos De nosotros que hemos sido alumnos y de los que están estudiando al momento Y que les incita a hacer deporte, ¿no es cierto? Y qué chévere que hayas podido pertenecer a un gran equipo Con el cual pertenezco yo también orgullosamente, el Team Air Runner Un saludo ahí para nuestro profe Justo Suárez Que nos va a estar viendo en algún momento No me preguntes por qué me río Mi profe, chéverísimo Gracias por darnos esa oportunidad El correr es vida El correr no es solamente una moda de un tiempo Porque trae muchos beneficios para tu salud Así es, cuando tú practicas el esporte Tu cuerpo genera endorfinas Te libera del estrés Vives feliz Claro que sí, tú vives la vida de mejor manera, ¿no es cierto? Mejoras tu calidad de vida en todo sentido No vamos a decir que el running te va a solucionar todos los problemas Los problemas siempre van a estar ahí, ¿no es cierto? Así es Pero tú los vas a ver con otra perspectiva Con otro, vas a vivirlos de otra manera Porque al tener menos estrés Tu cerebro piensa de mejor manera para resolver dichos problemas, ¿no es cierto? Y este, ¿cómo ves tú estos últimos tiempos que estamos viviendo? Vemos mucha gente haciendo deporte en los parques Saliendo a caminar, a trotar, a correr ¿Cómo ves muchas competencias? Sí, la verdad, actualmente en las carreras se ve demasiada gente Y no digamos en la carrera, Torito Digamos en el malecón, en los parques, en las calles Yo me acuerdo cuando yo entrenaba en el malecón Era vacío, se podía trotar fácilmente Ahora tú ves y hay bastante gente trotando Bastante gente corriendo en los parques, en las calles Y eso es muy bueno, Torito Es bueno porque la gente está tomando conciencia Que el deporte es salud Y tú también, motívate que puedes salir a correr Y puedes mejorar tu estilo de vida Perfecto, claro que sí Esa es la idea principal de nuestro programa Que motivarles a ustedes a que hagan deporte El deporte que les guste Y que se unan para siempre tratar de mejorar nuestra calidad de vida Estamos viviendo un auge deportivo Y esperamos que no sea solo una moda Sino que sean las personas que hayan tomado conciencia Para tratar de vivir mejor, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué recomendaciones tú le darías a las personas Que están empezándose en el running? Que están empezando a correr Que están saliendo a trotar Que están saliendo a caminar ¿Qué recomendaciones le podrías dar Para estas personas que recién están empezando? Bueno, pues nada La única recomendación sería Las ganas de hacerlo Y la motivación de hacerlo Porque para correr No necesitas tanta Como decimos, tanta cosa Que te vas a poner el short de marca O sea, la camisa de marca Te vas a poner la camisita de marca O sea, los zapatos Ya, entonces no, no, no Para correr siempre unos zapatos Un short cualquiera Y una camiseta cómoda Eso sí, tiene que ser ropa cómoda Cuando tú ya vas avanzando Ya vas haciendo ejercicios más fuertes Más prolongados Ahí sí, Torito Yo recomiendo a la gente Equiparse un poco mejor ¿Por qué te digo eso? Porque evitamos lesiones No es lo mismo Uno que está iniciando a correr Que corra 30 minutos A uno que ya va a hacer ejercicios más fuertes Que corra una hora O una hora y media Entonces eso hay que tener muy en cuenta Claro que sí ¿Y qué te parece si les recomendamos también a las personas Que por su seguridad A medida que vayan avanzando en el deporte Siempre es bueno contar con el chequeo de un médico Que te evalúe Y que te certifique, digamos así De esa manera Que estás apto para correr Porque de esa manera podemos evitar también Algún contratiempo de nuestra salud Queremos que la gente disfrute de lo que hace Disfrute de hacer deporte Que se motiven a hacerlo Y para eso tienen que sentirse cómodas ¿No es cierto? Ahora nosotros vamos a contribuir Con estos consejos Que seguro les van a ayudar Pero también vamos a enseñarles Un poco de técnicas de carrera Para que puedan iniciarse en el running Y si te estás iniciando ¿No es cierto? Puedes iniciarte bien Aprendiendo una buena técnica De cómo se debería correr Y si no, pues si ya corres Pues puedes tratar de modificar Tu técnica para carrera Que eso va a influir mucho En tu desarrollo En lo que tú puedas rendir En cuanto al running se refiere Así es, porque cuando uno recién empieza No se le exige tanto mucha técnica Porque uno recién está comenzando El cuerpo se está adaptando Pero poco a poco tenemos que ir mejorando eso Porque la mala técnica del correr Provoca lesiones Entonces aquí conmigo y con Torito Vamos a enseñarles a ustedes Unas pautas para que puedan seguir Y mejorar en el correr, en el running Ok, seguro que así lo haremos Así que manos a la obra Y vamos a empezar con estos ejercicios Que seguro les van a gustar Vamos a ver Bueno chicos y chicas Ya estamos aquí Antes de empezar los ejercicios De técnicas de carrera Debemos tener bien claro Que correr es desplazarse Y para desplazarnos mejor Tenemos que tener una buena técnica Y así evitar lesiones Como dijimos anteriormente Empezamos Vamos a empezar con un ejercicio básico Que se llama Skipping Es de la siguiente manera Es subiendo alternadamente los pies Los talones nunca tocan el suelo Solo vamos a atrasar con la punta de los pies Y los brazos van alternados Coordinadamente Vamos ahí Ok Si vieron que los talones nunca tocan el suelo Eso nos ayuda a ejercitar las pantorrillas Y a tener coordinación con el cuerpo Ahora vamos a hacer un Skipping Con puntas hacia adelante Como vieron Los talones igual De igual manera No tocan el suelo Siempre las técnicas de carrera son así Nunca los talones tocan el suelo Ahora vamos con Skipping Con las piernas a los lados Ahora con talones atrás Muy bien Ahora vamos a seguir con un ejercicio Que se llama Ejercicio de arrastre ¿Para qué nos sirve esto? Para hacer una buena zancada Y una buena corrida Comenzamos con este Subir Desen cuenta que al subir el pie Sube por la rodilla Ya Estira el pie y la baja Sube y baja Y los brazos van alternados Subir Y bajar Y esto es importante La caída del pie Esto Ya Ahora vamos a agregarle un poco de dificultad O un poco de un brinco Un brinco al momento de hacer el arrastre Es ahí Explico algo ¿Por qué deben practicarlo siempre? Porque al momento de correr Su pisada Siempre debe ser La primera caída En la parte media del pie ¿Ok? Esto debe caer primero Si ustedes están corriendo Y cae el talón Hay muchas lesiones Te lesionas la pantorrilla Te lesionas la rodilla Pueden ocasionar lesiones lumbares Inclusive Hay gente que dice Oh estoy corriendo O termino de correr Como que me duele la cabeza Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que al momento de tocar el talón El impacto sube Todo el cuerpo Y llega hasta la columna Puede provocar dolores de ciática Inclusive hasta dolores del cuello De la cabeza Entonces La correcta manera de correr Es Poniendo el medatarsio Cayendo la parte de media del pie Y ahí impulsarse Entonces Este ejercicio que vimos anteriormente Ayudan a esto de aquí Siguiendo estas pautas De esta manera La carrera del pie Seguiría así El trote Sería así Como se puede dar cuenta Mis talones nunca tocan el suelo El impacto lo recibe La parte media del pie Nunca el talón va al piso ¿Ya? Esa es la manera correcta De trotar De correr Ahora voy a enseñar Para que ustedes vean La manera incorrecta Y se puedan dar cuenta La diferencia Hay gente que corre así ¿Se dieron cuenta De la forma forzada En la que yo estoy avanzando? Yo esfuerzo mi cuerpo Al avanzar Y no se cumple el concepto De desplazarse Recuerden que correr Es desplazarse Al hacer con el talón Yo estoy frenando Freno 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 Entonces no se trata de eso Se trata de avanzar Desplazarse Desplazar Esa es la mejor manera Chicos y chicas Esperamos que les haya gustado Esta serie de ejercicios Que seguro nos van a ayudar A rendir mejor En cuanto al running Se refiere Es una técnica de pisada Que seguro la tenemos que practicar Muy aparte Que si lo hacemos En circuitos Nos va a ayudar A quemar algunas calorías Y eso nos beneficia Francisco Así es Y nos vemos en la próxima Con diferencia Entre correr popular Y correr profesional Recomendaciones Para los correr populares Y torito Lo que a todos nos gusta Y estamos esperando Ejercicio físico Para los corredores Nos vemos en la otra Claro que si Fortalecimientos Gracias Gracias Francisco Gracias por apoyarnos Seguro que si Estamos trabajando Para llevarles un buen contenido A ustedes Deportivo Así que Ya sabes Haz tu play Suscríbete a mi canal Motivadísimo Canal 15 en internet Suscríbete Dale like Dale me gusta Dale lo que tu quieras Pero dale cualquier cosa Aquí está Coméntanos Si tienes algún tema Deportivo Que podamos compartir con ustedes Ya mándanos un mensajito Que seguro vamos a estar ahí Para colaborar Con sus preguntas Así que Yo te dejo motivado Todo lo puedes hacer Todo lo que te propongas Todo lo que pongas aquí en tu mente Es lo que puedes desarrollar Te dejo esa motivación Motívate Yo soy Torito Te dejo motivado Yo estoy motivadísimo Y conmigo Me voy Que nunca Mis piernas Tocan Nunca mis pies Tocan el talón El talón nunca toca Ya cae la caiga Es la caiga